Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de Cocina Saludable Soy Olga Villarreal y nuevamente desde La Lunada les doy la bienvenida para que preparemos una deliciosa receta del día de hoy Vamos a preparar una pizza de aguacate, los invito a que tomen lápiz y papel y anoten los ingredientes Hoy en Cocina Saludable prepararemos una rica pizza de aguacate Los ingredientes que necesitamos son Dos arepas de arroz o de maíz Un aguacate Dos tomates Cuatro hojas de hierbabuena Cuatro cucharadas de queso de soya rallado Sal y pimienta al gusto Dos cucharadas de aceite de oliva Bueno amigos, ya tomaron nota de los ingredientes, ahora vamos a comenzar a preparar nuestra deliciosa pizza Súper fácil Ya tengo previamente calentadas las arepas Las tengo en el comal porque tienen que dorarse por ambos lados Estamos utilizando acá arepas de arroz con quinoa Esas ustedes las pueden hacer, en otro programa las vamos a enseñar a preparar O si no pueden conseguir unas arepas de maíz Igualmente rico queda esta pizza Bueno, vamos a preparar una salsita Cortamos aquí el aguacate Ahora sacamos unas tajaditas y necesitamos una partecita Del aguacate Que lo vamos a poner aquí en este molcajete O en un mortero Bueno, este molcajete Es un mortero que se usa mucho en México En México esto está hecho con una piedra volcánica Este es de Puebla Y es excelente para preparar salsas Porque nos quedan de un sabor exquisito El secreto es la piedra La piedra volcánica Entonces aquí vamos a empezar A triturar Vamos a ponerle un poquito de sal de una vez Entonces acá voy a explicarles Cómo se maneja este molcajete Cuando uno va a comprar un molcajete de estos Siempre le hacen medir esta piedra Acá en la palma de la mano Porque cada uno tiene pues La medida digamos de la mano Y entonces hay piedras de diferentes medidas Para uno ponerlas aquí Y que le quede a uno cómodo Para ir procesando Entonces aquí ponemos el aguacate Y le vamos a poner las hojitas de hierbabuena Y lo vamos a procesar aquí todo A triturar bien Esto es delicioso Es como un guacamole con hierbabuena Simplemente así Le vamos a agregar un poquito de pimienta La pimienta es al gusto Si no les gusta Pues la pueden obviar Listo Esto es como un guacamole Y es el que le vamos a poner En la base de nuestra arepa Como si fuera la salsa de la pizza Es esta Entonces listo Ya Ya quedó bien triturada la hierbabuena Y ella empieza a soltar esos aromas deliciosos Entonces esta salsa nos queda Súper, súper rica Bueno, aquí es suficiente Aquí solo le vamos a poner aguacate Y tomate Pero si ustedes quieren Pueden agregar otros ingredientes Como si estuviéramos armando otra pizza Vamos a cortar así Tajaditas de aguacate Y las vamos a tener listas Para cuando bajemos las arepitas Que ya las volteé Entonces ya las podamos armar Bueno, entonces recuerden Que estamos ubicados en Galerías en Bogotá Nos pueden contactar por la página www.lalunada.com O también nos pueden encontrar En Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana Además en www.latiendanaturista.com También encuentran información De los cursos presenciales Y de los cursos virtuales Que tenemos para ustedes Entonces aquí tenemos el aguacate Vamos a cortar Tratamos que nos queden Unos casquitos Más o menos de esta medida Que tenemos el aguacate Porque los vamos a ir intercalando En el momento que vayamos A armar la pizza en la arepita A veces uno no tiene tiempo De ponerse a hacer la masa de la pizza Pero quiere comerse una pizza bien rica Pues esta es una alternativa Súper fácil Todos tenemos Nos gusta pues la arepa De alguna forma Esta de quinoa y arroz Es deliciosa Es muy rica y muy fácil de hacer Es de arroz integral Voy a revisar si ya están las arepas Ya están Vamos a bajarlas Este comal donde estamos calentando las arepas También es mexicano En México calientan las tortillas Acá En este comal que calienta Espectacular Aquí pues además de las tortillas Calentamos también las arepas Bueno entonces ahora sí Vamos a empezar Sacamos Este se llama el tejolote Con el que procesamos todo aquí Es el tejolote Lo vamos a sacar acá Bueno entonces vamos a ponerle esta basecita En cada arepa Del aguacate Nada más así Deliciosa Con esta sola Salsita Y es que el sabor de la hierbabuena De verdad que es delicioso también Y mezclado con el aguacate Nos da una combinación muy rica De pronto no les gusta la hierbabuena No se la pongan Hay personas que no les gusta Hacen solamente La salsita del aguacate Y listo Bueno entonces ya tenemos la basecita Ahora vamos A poner A ir poniendo Nuestro aguacate Así Por toda la Por todo alrededor Y le vamos a poner Aquí intercalado El tomate Vamos a cortarle aquí esta parte Que no salgan las semillitas Solamente La partecita De la pulpa del tomate Eso así es Ustedes lo van poniendo Como quieran Lo importante es que intercalemos Muy bien Todas las Los casquitos del tomate Y del aguacate Eso Seguimos acá Se nos forma Como una florecita Ahora vamos con este Listo Se imaginan que rico Servirle a cada persona Su pizza de aguacate Delicioso Aquí vamos a hacerlo Intercalándolo De otra manera Y aquí la creatividad Es la que empieza A fluir Todos somos tan creativos Que cada una Va a hacer Su propia creación De su pizza De aguacate Vamos a ponerle aquí Otra Y así Hasta que llenemos bien Toda la basecita Del aguacate Listo Bueno ya tenemos Aquí nuestras dos Nuestras dos piecitas Es opcional Si le quieren poner Encima Otro poquito De Otro poquito De De Pimienta Si quieren A mi me encanta La pimienta Pues aquí Le pusimos Otro poquito Listo Vamos a Servir Las dos Piecitas Vean Que ricas Que bonitas Pero le vamos a dar El toque final Voy a recoger Esto acá Un poquito Y le vamos a Rallar El quesito Este es un quesito De soya Blando Pueden usar Queso de almendras Queso de ajonjolí Cualquier quesito Que quieran Voy a hacerle acá Para poderlo esparcir Bien allá Miren que bonito Nos queda Y además de bonito Nutritivo Son muchos nutrientes Los que tenemos acá Proteína con el tofu Los ácidos grasos La grasa saludable Que tiene el aguacate Listo El carbohidrato Que encontramos En el arroz La proteína De la quinoa O sea Un plato completo Ahora si Hemos terminado Por hoy Espero que les haya gustado Otra de nuestras recetas Fáciles Deliciosas Saludables Recuerden que nos encuentran En www.lalunada.com También estamos en www.latiendanaturista.com O en nuestra página De Facebook Nos encuentran Como la Lunada Tienda Vegetariana Y en Instagram Para que vean Todas nuestras fotos Que vamos subiendo De recetas De los cursos Ahí nos encuentran Como la Lunada Cocina Vegetariana Para mí es un placer Estar con ustedes Amigos Espero Que en una próxima Oportunidad Nos encontremos Un abrazo Para todos Hasta pronto ¡Gracias!